Por un lado la gestión de lo que es la policía y por otro lado la gestión del personal. En la gestión de la policía, vamos a ver en cómo se ha desarrollado y cómo... Me parece que ahora mismo la policía tiene un nivel de calidad inferior al que tenía cuando entró Santa María y no me refiero al aspecto personal sino a lo que es la policía, la estructura, tiene una estructura completamente inflada, hay más jefes que indios, hay muchos problemas de organización, la gestión entiendo que ha sido mala y a nivel de la gestión del personal, ahí no ha sido mala, ha sido nefasta, absolutamente nefasta. Ha sido... Yo llevo 25 años, he conocido la policía, he conocido varios jefes, con todos los jefes anteriores pues bueno, podías estar más de acuerdo en algunas cosas, más en desacuerdo con otras, pero vamos a ver, la relación entre personas era normal, era una relación normal entre compañeros de trabajo en los que puede haber algún atirantezo o algo, pero mínimo. Desde que entró Simón Santa María ahora, lo que ha hecho ha sido destrozar completamente todas las relaciones personales dentro de la policía. Entrar ahora mismo en IRH2, hay que entrar con un cuchillo, cortar el aire, porque es que hay enfrentamientos personales entre todo el mundo, con todo el mundo, fatal, fatal. O sea, la gestión de lo que es la estructura de la policía muy mala, la gestión del personal nefasta. Simón Santa María, ante todo, lo que ha hecho es ignorar toda la normativa vigente, ha creado su propia legalidad dentro del cuerpo, ha hecho de su cortijo, siempre he dicho que Policía Municipal ha sido estos años el cortijo de Simón y ha destrozado todo lo que es lo que dice mi compañero, todas las relaciones interpersonales entre gran parte de la plantilla. La plantilla ahora mismo es una plantilla dividida, destrozada. Ha sabido crearse aliados a base de favores, favores BAS e interinidades, servicios especiales. En cuanto a la organización, pues con decirte que ha habido hasta un grupo de policías que ha hecho un curso de orden público, competencia que no tenemos, concedida por la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ni por la Ley de Policías de Navarra, pues con decirte eso, pues ya estoy diciendo bastante. O sea, él ha impuesto allá su voluntad, su voluntad. Y lo que él consideraba que estaba bien hecho, pese a que contradijera la normativa. Y en el momento que ha habido algunas personas que hemos dicho que no a eso, con la ley en la mano, no porque tuviéramos como hobby contradecirle, para nada, pues ¿qué ha hecho? Pues ha instaurado una política del terror contra nosotros, nos ha machacado a expedientes disciplinarios, a imputaciones judiciales incluso, expedientes que el 90% ha fallado a nuestro favor, y bueno, ha intentado callarnos la boca a base de machacarnos. Y eso ha sido la trayectoria de Simón. Ahora mismo el cuerpo, lo que dice mi compañero, no hay por dónde cogerlo. El ambiente dentro de la plantilla de policía municipal es completamente tirante, entre esos policías que han estado beneficiados por Simón Santa María y a su cobijo, digamos, machacándonos a otros. Y luego estamos en una parte de la plantilla que, bueno, que podemos ser, yo considero que somos sobre todo los de las unidades que estamos en la calle, tanto Proximidad como Protección Ciudadana, que somos los que más hemos sufrido ese acoso y ese hostigamiento. Entonces hay dos bandos, ahora mismo hay dos bandos, los que estaban bajo el codijo de Simón, que aunque ahora Simón no está, tampoco es que, pienso yo, eso ya es opinión personal, pienso yo que no van a cambiar las cosas si no hay un cambio de gobierno. UPN ha dicho que él no ha quitado a Simón, Simón se ha ido supuestamente por sus propios problemas particulares. Entonces consideramos que UPN ve bien la gestión de Simón si lo quería mantener en el cargo. Entonces no, yo personalmente, y mi sindicato piensa lo mismo, consideramos que las cosas hasta mayo por lo menos no van a cambiar. Tú tienes una casa, metes un elefante dentro, lo tienes 15 años dando vueltas por la casa, todos decimos que lo que hay que hacer es sacar el elefante de la casa, que la va a destrozar o que ya la ha destrozado, y claro, no se puede sacar el elefante y decir, bueno, ya está, podemos entrar a vivir. No, no, ahora hay que arreglar la casa. Y para arreglar la casa hay que hacer unos cambios muy profundos. Es lo que decía mi compañera Maite, no solo ha habido gente que ha estado a su cobijo, sino que estar a su cobijo suponía utilizar sus mismos métodos y tal. Entonces ha sido gente que ha ido contra propios compañeros y tal. Entonces ahora, reconducir eso es muy complicado. Y para reconducirlo, desde luego, no vale con un cambio de, con un lado de cara ni con un, sacamos al elefante y la casa ya está habitable. No, yo entiendo que es una decisión política. Es una opinión, evidentemente. Claro, el que conoce, los que conocen realmente los motivos, objetivamente, son los que toman la decisión. Bueno, pero vamos a ver, nadie se puede creer que se ha ido porque no aguante la presión. Cuando ha tenido esta misma presión la lleva teniendo los últimos 10 años. Yo la primera denuncia se la puse hace 10 años, por lo menos. Después le hemos puesto más, vosotros lo habéis puesto también. O sea, la presión, este tío aguantaba la presión muy bien. Que se vaya ahora cuando parece que todos estamos como muy enfrentados ya, cuando el enfrentamiento ha salido a la luz pública. No es que estemos más enfrentados que antes, sino que se ha dado a conocer más. Los medios de comunicación se han hecho eco de lo que estaba pasando dentro, del descontento que había y se ha dado a conocer fuera. Y claro, en vísperas de unas elecciones, pues blanco y en botella. A mí nadie me quita esa idea de la cabeza. Aparte que dices, bueno, irse de dirigir un cuerpo policial de 460 personas, más o menos. 35 ahora, con las jubilaciones y tal. ¿435? 35, pero bueno, irse de dirigir un cuerpo policial, un organismo oficial de 450, 435 personas a dirigir a un grupo de bomberos de una empresa. Supone un, vamos a ver, no tiene el mismo caché. Entonces, yo es, para él, más conociendo su forma de ser y tal. O sea, de llegar y decir, aquí estoy yo, soy el jefe de la policía de Pamplona, tengo 20 bomberos a mi cargo, vamos a ver, que nadie me cuente mi longas. Que UPN no se podía permitir ni un escándalo más en estos cuatro meses, ni que el proceso penal que está a punto de terminar la instrucción, pues él les estaría siempre en la campaña. ¿Qué debería cambiar? Te tomo la pregunta a medias. Te voy a coger qué debería cambiar y nos olvidamos de con la entrada del nuevo jefe, porque la entrada del nuevo jefe, yo entiendo que es un nombramiento interino también, a cuatro meses de las elecciones, y que bueno, que está ahí para capotear un poco el chaparrón. Ellos mismos han dicho que lo consideraban transitorio el otro día. O sea, que... Entonces, ¿qué debería cambiar? Vamos a ver, yo creo que... Yo llevo 25 años en la policía. Yo he conocido el desarrollo de la policía municipal, cuando entré éramos 200 y pico personas, éramos más que la policía foral, que eran menos efectivos que nosotros, menos personas que nosotros. En aquel momento, yo entré en el 90, en el 92, la policía desapareció de Pamplona. Desapareció la Guardia Civil, desapareció la Policía Nacional. Estaban todos en Barcelona en las Olimpiadas y en Sevilla en la ESP. Y aquí, pues, hacía falta cubrir un montón de cosas que la Policía Nacional, la Guardia Civil, dejaron de cubrir por falta de efectivos, porque tenían otras... Aquí estaban los mínimos. Entonces, se crearon las unidades de estupefacientes, se creó UPAs para menores, se desarrolló la policía en aquel momento. A partir de ahí, se hizo lo que llamábamos entonces el libro gordo de Petet. Era un organigrama, una estructura que había que ir desarrollando. Y se hizo entonces, se vio qué necesitaba la sociedad en aquel momento. La sociedad de Pamplona demandaba unos servicios que no le estaban dando otras policías. Policía foral no tenía medios y los demás policías desaparecieron prácticamente. Y entonces, pues, Policía Municipal empezó a dar esos servicios. Los ha estado dando, los estuvo dando unos años, una temporada, unos años, pero yo creo que aquello fueron otros tiempos. En aquel momento hizo falta, se hizo mejor o peor. O sea, la historia dirá de alguna forma si aquello fue bueno o malo. Yo creo que no fue malo del todo. O sea, había que dar a hacerlo. Pero hoy en día habría que ver primero qué demanda la sociedad de Pamplona. ¿Qué necesitamos? ¿Necesitamos perseguir grandes alijos de droga en Pamplona? Pues la Policía Municipal, por supuesto que hay que perseguirlos, hay que... Pero ¿tenemos que hacerlo nosotros? ¿Cuando tenemos pasos de peatones desatendidos a la entrada de un colegio? ¿Cuando tenemos a...? Vamos a ver, somos policías municipales. Somos policías del ayuntamiento, del pueblo. Primero, yo creo que lo primero que hay que hacer es mentalizarnos todos de que somos un servicio a la sociedad. No estamos para defender a la sociedad, que también, pero no para defenderla desde arriba, sino desde dentro, desde dentro de la sociedad. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es plantearse un nuevo modelo policial, de arriba a abajo, de arriba a abajo. Ver cuáles son las necesidades reales del ayuntamiento y decir, a ver, yo, ayuntamiento, ¿qué me demandan mis vecinos en temas de seguridad o en temas de tráfico, de tal, de mis competencias? Y eso es lo que tenemos que hacer. Primero, ver qué es lo que necesitamos y olvidarnos de milongas, de monsergas, de cosas que en un momento dado igual estuvieron bien hechas porque hacían falta, pero hoy en día no. Hoy en día hay otros cuerpos, como Policía Foral, que se ha desarrollado muchísimo. De hecho, en las competencias que tenemos atribuidas tanto en la Ley de Fuerzas y Cuerpos como en la Ley de Policías de Navarra, viene la colaboración. En muchos temas, nuestra función es colaborar con las fuerzas y cuerpos y con la Policía Autonómica. Tenemos ahí una Policía Foral que, según estos políticos de UPN, quieren que sea la policía de referencia. Pero, en cambio, tenemos unas unidades que se supone que están haciendo funciones que tienen atribuidas a otros cuerpos. Entonces, ¿cómo puede ser eso? Estamos desatendiendo el tráfico. La unidad, el grupo de seguridad vial de motoristas, que mi compañero pertenece a él, el señor Polo, les cogió manía por ciertas intervenciones que ellos se las encontraron en el desarrollo de su trabajo y directamente la eliminaron. 19 puestos de policías de seguridad vial, policías que tenían una formación especial, que recibían un curso de varios meses en Mérida, en el que se les formaba no solamente de conducción de motocicleta, de gran cilindrada, sino de carnés extranjeros, permisos de conducir extranjeros, que son muy difíciles de... A ver, tú ahora te encuentras un carnet y bueno, pues Croacia, Ucrania... Se les daba una formación especial en permisos de circulación extranjeros, en control de transporte escolar, que mira si es importante el control de los autobuses que llevan a los niños. Ese trabajo, ahora mismo, se ha repartido mejor que peor entre otras brigadas, como es la de proximidad, pero claro, en proximidad también hay un grupo que hace labor de estupefacientes, aunque tampoco tiene la... No existe ese grupo en el reglamento. Entonces, hay un popurrí interno, que es que lo que dice mi compañero, ahora no hay por dónde coger esto. Entonces, primero hay que ver necesidades que demanda la sociedad. Ahora mismo tenemos a un montón de... A una sociedad de vecinos que ha denunciado que no pueden descansar los fines de semana, que se esté incumpliendo la propia ordenanza del Ayuntamiento de Ruidos y no se les da una solución por parte del Ayuntamiento. Y es nuestra labor. Policía Municipal tiene esa labor y esa competencia. El control de ordenanzas es una de las principales funciones, aparte del tráfico. Y no se está llevando a cabo. Entonces, cuando te... Me parece muy bien todo el servicio que puedas dar, pero, indudablemente, primero da tus funciones principales, las demandas del ciudadano, la cercanía al ciudadano. Y luego, si tienes la suerte de que te sobra personal, métete en otras cosas. Yo me quiero sentir orgulloso, y me siento orgulloso, pero me quiero sentir, además, orgulloso de pertenecer a una policía municipal de Pamplona, a una policía cercana del municipio de los ciudadanos. Es como el... El ejemplo que suelo poner es el del médico de familia, el médico de cabecera. Es el cercano, el que igual trata una gripe que a un enfermo que le duele el pie, que a otro que no sé qué, que al abuelito que le tiene que poner el no sé, que igual un día le aparece uno con un infarto y lo tiene que atender. Evidentemente, no es menos médico que el que opera en un quirófano. Y si lo que quieres es estar operando en un quirófano, pues hazte médico de los de... Hazte cirujano. Pero, mientras tanto, si eres médico de familia, atiende todo lo que tengas en la consulta. No quiere decir que un día te aparezca uno que se ahoga y le tienes que hacer una traqueotomía. Pues se la haces. Tú eres policía municipal de Pamplona, tú tienes que atender el tráfico, tienes que atender al vecino que tiene molestias con el vecino de abajo, o porque la basura no sé qué, o porque el ruido de no sé cuánto, o porque el perro que caga cuando... nadie lo recoge. Ese tipo de molestias las tenemos que atender. Que un día vas patrullando y sale un ladrón que ha robado en una tienda, pues vas y lo coges. O sea, te ha tocado la traqueotomía, vas y lo coges. Porque eres policía. Pero eres policía municipal. Si te toca eso, o sea, si te surge, lo atiendes. Pero no es lo tuyo. Entraron tres o cuatro, dos o tres promociones pudieron ser, que llegaban y se pensaban que estaban en el Mossad o en los servicios secretos israelíes. Lo que ocurría no era que esa gente tenía un perfil distinto de los que habíamos entrado, sino que había cambiado la formación que se estaba dando a esas personas. En la academia se les estaba metiendo una visión de lo que era la policía, que no era real, de lo que era la policía municipal, que no era real. Entonces entraban, que se iban a comer el mundo, y de repente se chocaban, literalmente se chocaban con lo que era el trabajo de policía municipal. De hecho, muchos de ellos no querían estar en proximidad, en la brigada de proximidad, porque querían ir a coches, porque les pedía el cuerpo, habían estado nueve meses con el chunda, 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 de que guau, y se iban a los... Y de repente entraban y se dan cuenta que la mayor parte de las intervenciones era la abuela que se ha caído, que hay que subir el pivote, que hay que pasar, que un acera está en mal estado, que hay que hacer el cole y que ese es nuestro trabajo. Entonces se sentían frustrados. No es que fueran distintos, mejores ni peores que nosotros, los que habíamos entrado igual, con una visión más realista de lo que iba a ser nuestro trabajo. sino que si a ti te ponen una expectativa altísima y luego te chocas con la realidad, esos chavales chocaban con la realidad, literalmente. Y de hecho hay muchos de ahora, eran chavales además, entraron muy jóvenes, con la sangre caliente, y entonces ahora muchos de ellos se han dado cuenta de ese error, que tampoco era un error achacable a ellos, sino a la visión que les metieron en esa cabeza de que iba a ser su trabajo. Hay muy poca gente, así como a bomberos igual, hay más gente que quiere ser bombero, que quiere, no sé, hay profesiones, o que quiere ser médico, hay profesiones que son igual más la de policía, pues bueno, pues puede haber alguno, pero normalmente la gente viene a buscar un empleo fijo, un sueldo mediano, últimamente más bien bajo, pero bueno, más o menos una seguridad, una estabilidad. ¿Qué pasa? Que vas, te entras, te presentas a una oposición, gente completamente normal, corriente, nuestros amigos, tu amigo de la calle, de no sé qué, y un día dice, oye, que yo necesito trabajo, me apunto aquí, apruebo la oposición, y me meto en una academia, y estoy nueve meses en los que me están machacando, diciendo casi, pues que esto es Beirut años 80, pues claro, cuando sales, sales con veintipocos años algunos, pues sales que te comes el mundo, luego te das cuenta que el mundo, que no es comestible, o sea, que lo que hay es lo que hay, y a algunos les ha causado problemas, incluso de salud, corrígeme si me equivoco, algunos han tenido ese, llegar al momento en que se dan cuenta que esto no es Beirut, y les ha pegado un bajón psicológico, o sea, una frustración total, algunos han tenido incluso que llegar a readaptarse un poco a decir, oye, que realmente estoy donde estoy, hay un problema también muy grave de imagen de la policía municipal, yo creo, de cara al ciudadano, la gente, muchas veces tienen miedo de la policía, yo creo que hay que derruir el esto y levantarlo nuevo, levantarlo con unos buenos cimientos y hacerlo bien, empezando por qué es lo que necesito, o sea, vamos a ver, qué quiero hacer yo en esta casa, necesito un despacho, necesito una cocina, necesito un comedor y tres habitaciones, pues no empiezo a levantar tabiques sin más ni más, vamos a ver, qué necesito, tiro toda la casa por dentro, limpio la fachada, le hago el tejado, evidentemente, o sea, hay que dar una imagen mejor de cara afuera, eso también hay que hacerlo, pero no vale con dar la imagen, hay que tirar el edificio y levantarlo nuevo. Gracias.